Y para ti No puedo más Con esta falsedad Me dejaste con esa confusión Y me dijiste adiós Y ahora no puedo más Ahora estoy pagando Con esta soledad Me dejaste sin una solución Y me dijiste adiós Y ahora no puedo más ¿Por qué en mi vida Tratas de maldrañarme? Si tú y yo bien sabemos Si nos amamos los dos Ese amor puede matarme Con cariño y gratitud Y el saludo va Para el señor Raúl Arce de Reyes ¿Por qué en mi vida Tratas de maldrañarme? Si tú y yo bien sabemos Si nos amamos los dos Si no estamos los dos Ese amor puede matarme Me está doliendo el alma Me está doliendo el alma Y ahora no puedo más Y ahora no puedo más Y ahora no puedo más